Quien da mucho calor siempre es Paula Torres. Hola, pero muy bien, gracias. Próximos a vivir este feriado con una propuesta interesante para todos, acercarnos al Centro Cultural Borges. Hay una iniciativa de la Fundación Doctor Enrique Rossi, una muestra a hacer visible lo invisible. ¿Y de qué se trata? Placas radiográficas intervenidas. Pero para hablar de todo esto, nos visita Eugenia Rossi. Bienvenida para... Muchas gracias. Y felicitarlos por la iniciativa, ¿no? Esto de que han invitado a tantos artistas para intervenir esas placas radiográficas y que nos cuentes la historia que va a ir desapareciendo. Bueno, buenos días. Buen día. Bueno, yo soy Eugenia Serrade Rossi, soy la presidenta del Centro Diagnóstico Enrique Rossi y la Fundación Rossi. Bueno, el Centro Diagnóstico se dedica a todo lo que es placas radiográficas, resonancia, tomografía, etc. Por lo tanto, se usaban o se van a ir extinguiendo las placas radiográficas. Porque así como lo fotografía, se fue extinguiendo... Todo se digitaliza. Claro, exactamente. Entonces, el año pasado vino una persona con esta propuesta. Nos gustó, nos pareció interesantísimo. Y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos esta propuesta? Me vino mi hija Agustina Rossi, que es la que hace toda la parte de... Santiago. Santiago es mi hijo más grande. Sí, yo lo conozco. Ah, bueno, Santiago Rossi... Mucha de River. Es totalmente. Está siempre con River. Totalmente. Santiago... Un fanático total. Fantástico total. Puso a sus dos hijos el nombre de Santiago Enzo y de Matías Jesús. Así que con eso te puedo decir lo que pasa. Ah, los hijos. De Jesús Almeida. Sí, los dos hijos. Bueno, Santiago es el director médico del Centro Rossi. Exacto. Y, bueno, te digo, mi otra hija es Agustina, porque esta es una empresa familiar. Y entonces ella viene con esta idea y cuando esta idea me gustó y entonces se convocaron a 20 artistas de primer nivel y ellos, esos 20 artistas, hicieron obras durante todo un año. Sí. Es decir, utilizaron... Nosotros me están hablando, estamos viendo en pantalla ahí, compartida un montón de obras que están, de las que se dan a referir. Total. Son increíbles. Sí, la verdad es que se usaron placas, se usaron chasis, se usaron cajas donde vienen las placas y han hecho unas obras, la verdad que han llamado la atención, no solamente a nosotros que quedamos impactadas, sino también a los que nos han ido a visitar. A ver, claro. Sí. Fueron subastadas, la subasta se hizo el día... La semana pasada. La semana pasada. Bueno, y esa subasta, todo lo que fue recaudado, va a la ONG Cuidar, que es una ONG que se dedica a los chicos con diabetes infantil, diabetes tipo 1, insulino dependientes, que casi siempre es a niños y adolescentes, puede ser un poquito más, pero no es a la persona mayor, sino es al niño adolescente que ataca. Y son insulino dependientes, es decir, dependen de su insulina 4 o 5 veces por día para poder vivir. Claro. Así que realmente me pareció que era una buena acción. Ella lo cuenta, perdón la interrupción, lo cuenta humildemente. Como algo muy casual. Sí, como algo muy casual y estamos hablando de una empresa, de una fundación empresaria integrada por todo un grupo familiar, del compromiso social de esa empresa, después de arte, donde se convoca a 20 artistas que pueden expresarse y todo el soporte que tuvieron de parte del centro, esos artistas, para lograr sus obras. Y después, como si esto fuese... Subastándolo. Y además la entrada libre y gratis para poder ir a ver hasta el domingo en el Centro Cultural Borges, acercándole. Mañana es un gran día, mañana es feriado. Sí. Se puede ir a ver toda la hora, por ejemplo. Y además que si te llevas el libro o unos señaladores también como placas radiográficas de 10 pesos, seguís ayudando a la asociación Cuidar, que es la asociación que hacía referencia, Eugenia, de Chiquitos con Diabetes. Es un círculo cerrado perfecto. Claro, la muestra se llama Hacer visible lo invisible. Y eso tiene que ver dos cosas. Primero, que lo que se recauda va a otra cosa, es decir, invisible y se hace visible. Exactamente. O visible lo invisible. Lo invisible. Y después, Hacer visible lo invisible es que de ese desecho, porque también de esos que se tira, puede ser una gran obra. Sí, de las radiografías en desuso. Claro, en desuso. Porque las radiografías esas son en desuso. Desde la Fundación, permanentemente están con este tipo de obras. Sí, muchísimas. Es decir, tenemos comedores, tenemos algunos comedores, tenemos los centros de lectura infantil en cuatro hospitales, las salas de lectura infantil en cuatro hospitales de pediatría. Con maestras y todo. Sí, con maestras jardineras, en el Clínicas, en el Pirovano, en el Fernández y en el Rivadavia. Son bibliotecas circulantes, pero que van por la sala de espera. No van arriba, donde están los chicos internados, por higiene. Exactamente. ¿Hace cuánto está la Fundación? Y la Fundación hace... Teníamos otra, que la pasamos por el nombre de mi marido, cuando él falleció. Así que tiene 14 años. ¿Y por qué eso les ocurrió? Y porque siempre lo hemos dado. Esa Fundación, por ejemplo, da 8 becas por año a chicos que quieren estudiar también universidad. Esas vienen de Guolegoichú, Entre Ríos, porque mi marido era de Guolegoichú. Entonces ahí se trató armarlo. Y de ahí surgió, estamos con la Fundación Flexer, también Juanito. Tienen interacciones con ellos también. Totalmente, con distintas interacciones. Hacen alianzas. Aliamos, hacemos alianzas. Después hacemos muchas, muchas campañas. Campañas, y en esas campañas, por ejemplo, con el cáncer de mama, otorgamos estudios gratuitos. Cáncer de colon y recto, lo mismo que ahora viene. Después, el tabaquismo, lo mismo con tomografía de tórax. Y así sucesivamente. Es una familia con mucha fuerza. Y después, por ejemplo, muchas charlas. Y también, por ejemplo, lo que se llama arteterapia. ¿Qué es la arteterapia? Es un pintor no vidente, con muy poca visión. Y él hace, ya hace 5 o 6 años, clases para personas con ciertas deficiencias o deprimidas o han tenido un cáncer y están en tratamiento. O distintas. Y se hacen en el Centro Cultural Recoleta, uno por mes. Y entonces se anotan, es libre y gratuita. Y la verdad es que ha salido muchísima gente. Por ejemplo, en la época de cáncer de mama, cuando la mujer tiene que estar con quimio, bueno, se les ha hecho automaquillajes, cosas así para sentirse mejor. Para estar mejor. Exacto. Es decir, se trata de... Impecable. Sí. Muchas gracias, Eugenia, por contarnos toda esta historia. Y te sorprendiste con la mamá de Santiago. Pero, ¿sabes qué? Cuando leí anoche... No, yo tengo 6 hijos. Sí, no, pero cuando yo... Nacho también. Sí, Nacho también. Para que vean que conozco a toda la familia. Cuando leí anoche, digo... Yo los conozco y a Ica, Ica, a Santiago, a Santiago y a Santiago, a Nacho, he hablado bastante porque también van muchos jugadores de River, un jugador de la selección argentina. Muchísimos, muchísimos. Y siempre estabas en contacto con la pregunta. Yo, acá, todo tiene que ver con todo, Paula. Es una cosa de locos. Gracias. Y si es así una interconexión, todo. Todo se conecta. Gracias. Muchas gracias. No, ni nada.